Nos estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que ha hecho la afición del Club León. Nuevamente muestran la generosidad y la solidaridad. Muy importante el tema alimentario y estas despensas muy bien surtidas, que ahorita va este camión rumbo a Campo, es una muestra de que el fútbol traspasa las fronteras de lo deportivo y que llega a las familias guanajuatenses que más lo necesitan. Por eso mi reconocimiento al Club León. No pues, ahora vamos a Teocampo, a su lugar más despensa. Última despensa. Pues difícil porque nos hemos quedado sin trabajo a la mayoría de las personas y pues no muchos tenemos posibilidad de ir a comprar lo que necesitamos. Mucho porque es mucha ayuda para nosotros, que tenemos que ir al mandado hasta Araucampo y a veces no hay en qué ir. Es triste porque nunca se había visto esto, que no salemos, que no hay nada de movimiento, que no podemos ir a ver a nuestras familias, que tenemos lejos. Yo les agradezco mucho que ustedes se preocupen por venir a apoyarnos en nuestra economía, en nuestra alimentación. Es tanta la, pues a veces la necesidad económica también de todos los lugares. Gracias, de verdad, muchas gracias y que Dios los bendiga siempre. Pues yo muy agradecida y por este beneficio que nos han traído, estas dispensas, que de mucho nos va a servir y que Dios los ayude y los proteja de todos los peligros. ¡Aplausos!